Frunturoso, muchas gracias Ven, empieza a ganarme otra vez Y empieza a demostrarme que esta vez Todo está de tu lado Y deja que el frío esta vez No estenga bien a él Por miedo a perder Mírame que estoy, sígueme Solo hay que empezar de pie Si el dolor que se fue aquí está Y te cuesta respirar Mírame, mírame Mírame otra vez Vuelves y empiezas a engancharte otra vez Y empieza a gustarme a mí también Todo está de tu lado Y deja que el tiempo esta vez No se abra bien las puertas Por miedo a perder Mírame que estoy, sígueme, sígueme Solo hay que empezar de pie Si el dolor que se fue aquí está Y te cuesta respirar Mírame, mírame, mírame Mírame otra vez Mírame, mírame una vez Muchas gracias Muchas gracias